A ver, la gente me va a ayudar para de qué más bulleros, más gritos. Gracias a Perumundo.tv que hoy día está apoyándonos ahí con las grabaciones. A ver, ¿qué va a ayudar, Marita? Te ayúdame a ver quién es la persona que más hace bulla, que más grita y le regalamos un disco valorizado en 50 soles. Tiene que ayudarme allá porque yo no veo. Vamos a jugar con este coro. Lleva, lleva. Mira, el coro dice así. Este es hip hop estilo, único, una sola pasión, somos un sentimiento. Hip hop corazón. Eso es lo que ustedes tienen que decir, hip hop corazón. Yo digo, este es hip hop estilo, único, una sola pasión, somos un sentimiento. Hip hop corazón. Ya ven, por acá han seguido el ejemplo. También vamos a ver a la gente atrás, que no le va muy bien, pero vamos a acercar un poquito. Dice, este es hip hop estilo, único, una sola pasión, somos un sentimiento. Hip hop corazón. Ya, vamos a empezar a regalar. Ayúdenme, Marita, vamos a empezar por este lado, luego este, este y este. ¿Listo? La parte de acá, a ver, la parte, los académicos, los gas académicos. Este es hip hop estilo, único, una sola pasión, somos un sentimiento. Hip hop corazón. Tengo un clasificado, pero más o menos, más o menos, dice Marita. A ver, la gente de acá, la gente más fila hasta ahorita, dice así. Este es hip hop estilo, único, una sola pasión, somos un sentimiento. Hip hop corazón. A su marita, ahí está mejor. A ver, vamos con la gente por acá que está. Que está un poco oscura. Y atentos.